Gracias por continuar con nosotros. Seguimos. El presidente del partido de la liberación dominicana, Leonel Fernández, considera que la modalidad de primarias a usar para escoger a los candidatos debe determinarse en un congreso y asegura que velará para que se respete lo que desean las bases. Y como nos cuenta Julia Flores, el ministro administrativo de la presidencia califica de ilegal las consultas que durante dos días hizo el exjefe de Estado. Tras agotar la jornada de consulta de dos días con las bases del PLD, Fernández dio a conocer su parecer sobre la forma en que, según él, debe escogerse la metodología de elección de los candidatos. Y la única institución que puede modificar los estatutos es el congreso de los partidos. Y es así porque la constitución de la República confiere la libertad de asociación y la democracia interna. Y la constitución que está por encima de la ley. Y dijo que será un guardián para defender el sentir de la mayoría. Normalmente solicita de la manera más respetuosa en atención a las normativas internas de nuestro partido que las bases del partido no sean excluidas de una decisión de esta naturaleza y de esta mayoría. La militancia también alzó su voz. No creo que en esa reunión se hable de modificación a la constitución. Sería un punto de discordia y que podría traer problemas a la intencionalidad del partido. Estamos dando un aviso, ¿verdad?, de que realmente eso no debe suceder. De inmediato, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que la consulta es una franca violación a la ley de partidos políticos. ¿Cómo nosotros vamos a desautorizar esa decisión del comité político de reunir el comité central? Y dijo que la ley tuvo dos años en discusión y nunca se hicieron consultas. Juliá Flores, Noticias Telemicro. Legisladores del Partido Revolucionario Moderno consideran que el acuerdo entre los líderes Hipólito Mejía y Luis Abinader sobre primarias cerradas envía un mensaje de unidad a diferencia del partido de gobierno. Envían una señal de unidad de que en el PRM no hay ningún nivel de conflicto, de que no hay animadversión, que no podamos resolver en lo interno. Esto yo creo que le hace muy bien a la democracia interna del PRM y es por esto que nosotros exhibimos esto con beneplácito. Es una expresión de que nosotros hemos decidido como partido trabajar juntos en las cosas que nos unen y dejar a un lado aquellas cosas que nos separan. En un momento en el que otros partidos están en una situación difícil, nosotros estamos enviando un mensaje. De que aquel partido, aquella organización política que no es capaz de tener su propio padrón, entonces no es una organización. Aseguran que esa organización saldrá airosa de ese reto. Y el presidente Danilo Medina encabezó en ASUA el acto de entrega de títulos definitivos de propiedades en la comunidad Proyecto 4, con las que se beneficiarán a residentes de las provincias de San Juan de la Maguana y ASUA. En el acto, los beneficiados agradecieron al mandatario y le solicitaron otras ayudas. Además, el diputado Luis Vargas manifestó que el presidente debe seguir más allá del 2020, según él, por el trabajo que ha venido realizando a favor de los más necesitados. Estas provincias vuelven a ser objeto de entrega de importantes obras que recuerdan, que refuerzan la idea que estamos en lugares muy especiales en la República Dominicana. Contento de mi parcela que en el 78 se endundó y está llena de monte, porque duró muchos años mojada. Le solicité que nos consiga un bulldog y nos dijo que está bien. Algo nunca visto en la historia de la República Dominicana, que un presidente haya entregado tanto título en un pueblo en menos de dos años. Estamos agradecidos del señor presidente de la República. Según nuestro corresponsal, Juan Luis Vargas, en esta entrega, 378 personas de ASUA fueron beneficiadas, mientras que de San Juan de la Maguana, 242. Vamos a cambiar de tema. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia confirmó por cuarta vez al magistrado Francisco Ortega Polanco como juez de la Instrucción Especial para conocer el caso Odebrecht. La decisión fue adoptada durante su reunión ordinaria de los magistrados del alto tribunal de este jueves. Ortega Polanco fue confirmado, luego de ser recusado por la defensa de Jesús Vázquez Martínez, uno de los implicados en el caso de soborno. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que está dispuesto a comparecer como testigo de ser requerido en el caso Odebrecht. Afirma que el expediente es fuerte y que contiene elementos de peso. No he recibido ninguna notificación al respecto, pero lo evaluaré en su momento. Ahora bien, me encantaría, me encantaría sinceramente. ¿Por qué? Porque tenemos un expediente fuerte y donde sea que me llamen, ante cualquier escenario, mi compromiso es con la verdad y con la justicia. En relación con la recusación que por cuarta ocasión encuadra los abogados de varios imputados en el caso de Odebrecht a Francisco Ortega Polanco, juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador dijo que Espera sea rechazada por el pleno. Bueno, y el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, se mostró conforme con el presupuesto asignado para el año 2019 de ese organismo. Ray Guevara también reaccionó a la publicación de un medio escrito que indica que los actuales funcionarios municipales no podrán cumplir el periodo para el que fueron electos, ya que tendrán que entregar a las nuevas autoridades tres meses y 22 días antes de los cuatro años. Yo creo que ese es un debate muy necesario para la democracia y la constitucionalidad dominicana, pero como ustedes saben, yo no puedo intervenir en esos debates porque llega un momento que es el tribunal el que decide. De acuerdo a la Constitución, los alcaldes y regidores electos en los comicios de febrero del 2020 asumirán el 24 de abril de ese mismo año. El ministro de Salud, Rafael Sánchez, informó que están a la espera del reporte de la necropsia realizada a la mujer que murió en una clínica luego de que se le practicara una cesárea y el médico que la atendió supuestamente no terminara el proceso. Pero lo que hizo Salud Pública fue retirar el cadáver, enviar la patología y estamos entonces en la espera del reporte de la patología. ¿En qué tiempo saldrán? Bueno, ya tú sabes que es un departamento que opera parte, pero yo espero que para el año o martes por allá podamos tener los resultados. En otro orden, el ministro también reaccionó a las peticiones del aumento presupuestario para inversión en salud, exhortando a no prestar atención a todo tipo de llamado, sino a hacer un desglose para ver dónde está la inversión en las áreas de salud. Revuelo ha provocado en las redes sociales un video de un comercial en el que aparece Jesús inscribiéndose para donar sus órganos mientras se encuentra en la cruz. La idea del comercial fue promover la donación de órganos en Australia. En las imágenes se muestra a Jesucristo crucificado inscribiéndose para la donación de órganos tras una propuesta de los soldados romanos. El video de 2 minutos 30 segundos fue publicado el pasado 14 de octubre provocando una ola de ira e indignación en línea con muchos cristianos calificándolo de despreciable y ofensivo, lo que motivó la decisión de no lanzar el comercial. Bien, seguimos con otras informaciones nacionales. Les contamos que una humareda detectada en los dos niveles del edificio que aloja la planta televisora Teleantillas y las emisoras HI, JB y La Nota Diferente provocó la evacuación de los empleados. De acuerdo a la unidad de bomberos que llegó a la edificación al activarse la alarma de incendio, se trató de una lámpara que se quemó y el humo se diseminó a través de los ductos del aire acondicionado. Afortunadamente no hubo ningún daño y pasada la revisión de los técnicos de los bomberos y de seguridad del canal, todos los empleados volvieron a sus puestos de trabajo. Bueno, y vamos a cruzar nuestras fronteras, nos vamos a Nueva York, donde el temor se ha apoderado de los dominicanos tras el envío de varios paquetes de explosivos a diversas personalidades, específicamente del Partido Demócrata. En directo, Manuel Ruiz nos amplía. Adelante, Manuel, buenas noches. Saludos, muy buenas noches, Ilianda. Desde ayer se vive una alerta de terrorismo doméstico aquí en la ciudad de Nueva York, recreando la pesadilla del 11 de septiembre, después que varios paquetes conteniendo explosivos fueron enviados y detectados en la dirección de Andrew O'Como, gobernador de Nueva York, en la sede del CNN. Y hoy, un paquete sospechoso enviado al restaurante del actor Roberto Derino en Tribeca, aquí en Manhattan. Otros dos, a Joe Biden, en Delaware. En un episodio más de los interceptados ayer a lo expresidente Barack Obama y Bill Clinton. Claro que sí, además que yo cruzo todo el tiempo por este building, por donde mandaron también una ayer, aquí por la 59, entonces, sí, uno tiene temor. Como han pasado tantos atentados terrorísticos aquí, uno no se siente seguro en ningún lado. No, que la seguridad debe estar más atenta a lo que ingresa y lo que sale de la compañía. Los neoyorquinos creen que el propósito es amedrentar a los electores con miras a las elecciones de medio término del próximo 6 de noviembre, ya que, según encuestas, dan como puntero a los demócratas en estados claves. Transmitiendo directamente desde la calle 59, aquí en Manhattan, Manuel Ruiz. Aurelianta, nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por la información. Nosotros los vamos a revisar ahora, vamos a seguir fuera de nuestras fronteras, pero esta vez de la mano de nuestro compañero Junior Trinidad para conocer qué pasó hoy en el mundo. Gracias, Aurelianta, muy buenas noches. El Pentágono estadounidense envió más de 800 militares a la frontera con los Estados Unidos, esto para impedir que unos 7 mil migrantes traten de entrar de manera ilegal a ese país. Con esta información iniciamos las internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump instó hoy a la caravana de migrantes en su mayoría hondureños que se dirige a Estados Unidos que se den la vuelta y regresen a su país, ya que no va a permitir la entrada de gente ilegalmente. Vuelvan a su país y si quieren soliciten la ciudadanía como otros millones están haciendo, agregó el primer mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. En el día de hoy el Pentágono ordenó el envío de 800 militares más al sur del país para ayudar en labores de seguridad de seguridad fronteriza para evitar que más de 7 mil migrantes atraviesen la frontera. El ex presidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha pedido perdón públicamente minutos antes de ingresar a la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir con su condena a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas Black de Caja Madrid. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas. Google protegió al creador de Android Andy Rubin tras una denuncia de la conducta sexual inapropiada que fue considerada creíble en una investigación interna y compensó su salida de la compañía tecnológica en 2014 con 90 millones de dólares informó este jueves el diario The New York Times. La policía de Tulsa en Oakland Estados Unidos ha publicado un video en el que muestra a una mujer que intenta escapar de un arresto robando un coche patrulla donde se encontraba esposada. Se da la circunstancia de que el motivo de la detención fue precisamente que se sospechaba que estaba conduciendo un automóvil robado. Y finalmente la policía de Nueva York investiga la aparición de nuevos paquetes sospechosos en la ciudad concretamente en un edificio no residencial en el barrio del Bajo Manhattan. El paquete fue recibido en un restaurante propiedad del actor Robert De Niro así como también las oficinas de su empresa en tanto que también recibió paquetes el expresidente estadounidense Joe Biden. Bien y las autoridades continúan investigando también los paquetes que fueron enviados a la casa del expresidente Barack Obama y a la esposa del expresidente Bill Clinton Hillary Clinton así como otras personas e instituciones de los Estados Unidos. con esta información aquí finalizamos las internacionales. Tras los comerciales EPA donde tres estudiantes se lanzan una bomba a una escuela. Luego de la pausa tres novedades en materia de celular en tecnología aquí en Noticias Telemicro. El celular más pequeño del mundo el más delgado el más portátil sus especificaciones cuánto cuestan y los detalles no se lo pierdan. Entérese luego de la pausa de la advertencia que le hace el director de la policía en Santiago a los que protestan. Más adelante otro latino recibe el chance para dirigir en grandes ligas.